Hola amigos, soy Mr. Berserker y esta vez les traigo un video de Lady Cinepolis, una chica que al parecer no reaccionó muy bien cuando el empleado del cine, en este caso Cinepolis, le pidió a ella y a su mamá que bajen los pies porque estaban subiendo sus pies en una silla, la silla que tiene enfrente. Entonces pues vamos a ver que, no he visto el video la verdad, solo sé que es de una feminista un poco, tal vez muy radical y pues vamos a verlo. Que no es cierto, que puede llegar y insultar a una mujer y decirle al estúpido tan pendejo, que se la cree, y como tienes fotos mías en tu celular te va a peor. No tengo ningún foto señorita, grabé porque usted me agredió, me pateo, por eso grabé señorita. Dice que lo patearon, eh. Está la policía aquí. Porque sabes una cosa, todo, a mí que no le pidieron permiso para agarrarla ni patearla, ni pegarla ni drogarla, ¿sí? Y de los que lo puede defender, como tú que llegas con unos pinches huevotes y ellos llegan aquí. Y decir huevotes puede ser... Le pedí que bajara el pie señorita, no sé cuál fue la molestia. Le pidió que bajara el pie, no sé cuál fue la molestia. Y lo que uno debe hacer cuando va al cine es no patear a los que tienen enfrente y no poner los pies encima, eso es algo de buena educación. No están allá las otras sillas para que tú subas, o la gente suba su suciedad y su mugre de sus tenis o de sus zapatos en la silla. O sea, no tienen nada de malo, es algo de educación normal. ¿No puede suceder que bajaran el pie? ¿Sí te enseñaron a respetar a las mujeres en tu casa? No, no. ¿O te enseñaron que cuando hay policías tienes que respetarlos a ellos? Yo no veo que les falte respeto. ¿No? Hace rato ya te ibas. Estoy laburando. Y ellos estaban diciendo que te quedaras. Podemos ver enseguida el tonito, el tonito condescendiente, la actitud mamerta, y de que yo soy mejor que tú, ¿eh? Porque yo soy cliente y tú tienes que, al ser empleado, y como conocemos cómo es la cosa en México, pues tú eres un pobre asalariado, un pobre gato, como muchas gentes les dicen a los empleados, ¿no? Ya podemos ver enseguida su actitud de la chamaca, ¿eh? Tienes que aprender a respetar todo. No sabes respetar nada. Si tú hubieras tenido las cosas bien desde un principio, esto no estuviera pasando. Le quieres venir a dar clases a una persona que le debe llevar, que ya debe ser adulto, yo no parece adulta a ella, y le dice que tiene que respetar todo. Me disculpas, pero no tienes que respetar todo. El respeto se gana. Y eso va independientemente del género. Cuando uno está en la calle, cuando uno está en su casa, cuando uno está en el trabajo, o cuando tiene que lidiar con estos tipos de gente bestial, el respeto se gana. No puedes estar esperando que la gente, solo porque eres mujer o solo porque eres hombre, te va a respetar. Que porque si tienes hermana, que porque si tienes mamá, sí, sí tengo mi mamá y tengo mi hermana, pero esas son otras personas independientes de tú, de ti. Tú no eres mi mamá, tú no eres mi hermana, y si me estás faltando respeto, y si me estás inventando falso, si me estás agrediendo verbalmente, ¿por qué yo te tengo que respetar? Yo veo este tipo de actitudes totalmente fuera de lugar. Se te hace muy fácil, pero si yo te acuso, te vas 80 años a la cárcel. Vamos a repetir eso, señores. Si yo te acuso, te vas 80 años a la cárcel. No hay nada más feminazista, señores, que esto. Ella ya es consciente de que al ser mujer se le va a creer más y se le va a quitar la presunción de inocencia a un vato, un hombre. En este caso, un empleado que les dijo que simplemente quiten sus pies o dejen de patear la silla que tienen enfrente. Ridículo, señores. Vamos a seguir viendo. Por lo menos un buen rato en lo que demuestras que tú eres inocente. En lo que demuestras. Perdón, pero no seas pendejo y mire lo que dices. Ay, perdón, pero... Vean la actitud totalmente despectiva al empleado y básicamente le está diciendo que por ser hombre se tiene que chingar. Un poquito de lo que se puede meter por hacerse el hombrecito y perdón. Por hacerse el hombrecito. ¿No se está haciendo el hombrecito? Deja de verme así como si me estuviera retando porque sí me vas a buscar. Vean esta. Es una premisa radical. Yo te lo quiero presentar. Tiene fotos mías. Te explico yo. Y me está... No le puedes ni siquiera ver de ninguna manera que le moleste porque ella ya se siente o agredida o violada o no sé. O sea, no puedes decir nada ni contradecirla y sus ovarios son los que nada más definen lo que es la realidad. La verdad es que seguida se nota como esta ideología está infectada en la mente de este tipo de personas. Y les da una falsa. Una falsa. Porque eso es una falsa identidad de poder, de autoridad sobre los demás que la verdad es que no va al caso. Y cuando se tope con la realidad... La realidad no se va a disculpar con ella. La realidad no le va a ofrecer respeto solo porque es mujer, solo porque grita más que el otro. Síntoma de persona... Esta reacción es síntoma de una persona que siempre ha sido consentida en sus caprichos. Hasta los policías se van de tan fastidiosa que es. Qué ridícula. Perdón, pero tu trabajo lo pierdes hoy, de eso yo me encargo. Vamos a ver. Perdón, pero tu trabajo lo pierdes hoy, de eso me encargo yo, eso dijo. Un machito. Un machito. O sea, bájale a tus huevos porque tienes que respetar a las mujeres. A ver, a ver, a ver, a ver. No tienes que respetar a nadie que no se gane tu respeto. Pero sea mujer, sea hombre o sea quimera, no tienes que hacerlo. Vamos de una vez a ser claros en este aspecto de la sociedad. Estas cosas, esas ideologías que cada vez se radicalizan más, están enseñando a este tipo de personas a agarrarse de esas ideologías, a agarrarse de que te pueden satanizar a ti por tu sexo, por una minoría de nuestro sexo, y decirte que eres un machito, decirte que le bajes de huevo solamente porque le dijiste algo que está en tu reglamento interno de la empresa. No subir los pies. Y esa es tu chamba, decirlo. Y tenemos que lidiar con este tipo de mujeres. Y tenemos que respetarlas además y aceptar todo lo que nos dicen, porque si les decimos algo, somos misóginos, somos machitos, somos... No, 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 no. Eso es lo que yo pienso. Y lo que cualquier persona racional, hombre o mujer, pensaría. Tú no tienes que respetar a nadie por su condición sexual o su sexo o su género. La persona te tiene que tratar con respeto para que tú le respetes. Si no, es imposible. El respeto es un camino de doble vía, señores. Por hombres como tú, el país está así. Por eso las mujeres... Chantaje, chantaje emocional. Tenemos derechos de, claro. Está totalmente fuera de contexto la visión que tiene del feminismo y de la igualdad de las personas. Tienen una sensación de poder y se lo tienen totalmente creído, brothers. Está infectada en su mente por el sector radical del feminismo. Imagínense, tendría que estar allá trabajando jornadas de 10 horas, generalmente con un salario no muy bueno, y tener que aguantar eso al final de tu trabajo. Y ya le dijo de todo. O sea, esa boquita la tiene muy, muy sucia esta señorita. La verdad es que yo hubiera recibido mucho peor que el pobre chavo. Pero pues yo no me dejo de nadie, sea mujer u hombre. Bueno, al parecer acá es más de lo mismo. La policía está allá. Se nota enseguida el tono de la mujer y de su hija. Que según ella son hembras alfa. Y todos los hombres somos sus sims y sus pendejos, por lo que piensan, por lo que veo que piensan. Y que sus ovarios son los que truenan en todos lados y tenemos que respetarlas. Y tenemos que respetarlas, aunque no nos respeten. Y tenemos que soportar lo que nos digan y aceptarlo y bajar la cabeza como unos perros. Este es el cáncer del feminazismo. Esto no es todo el feminismo. Hay feminismos moderados, feminismos científicos, etc. Este es el feminazismo, señores. Esto es lo que ciertos sectores radicales buscan implantar en la sociedad. Y que creamos nosotros que siempre vamos a estar debajo de este tipo de muestras. De revanchismo y autoridad. Entiendo muy bien qué está pasando. Deliberaciones. ¿Tienes un año detenido? Porque le dijeron fue su error. Pobredido en el transporte público y no lo hemos podido tratar. Porque intentó delir, por su bien, su error fue recibido en el que tiene. Un año detenido. Y da 10, y da 20, y ya se murió. Se está explayando en sus paranoias. Nada puede justificar el lenguaje que utilizaron. Nada puede justificar que no hagan caso a una simple regla que está en el manual de políticas del cine. Se va a tratar de justificar y bla, bla, bla. Los policías, por desgracia, no están muy bien entrenados para todo ese tipo de cosas. Y, pues, tienen, básicamente, miedo también de que se les diga machistas, bla, bla, bla. Es un chantaje de siempre. Y creo que es lo menos que queremos también a ellos molestar. A lo mejor ellos necesitan, a lo mejor están aceptando una joyería y nosotros aquí quitándole el tiempo, ¿no? No, es que es lo que le digo. Yo estoy documento. Mi hija se contara y aunque tengan, tú, no se quiere, ¿estás de acuerdo? Y él, es que no como me agredieron y me estaban gritando. Ay, perdón. Si tú agredes, me van a agredir. Tú agredes, pero es que él nunca agredió, brother. Estas gentes creen que por ir, tener un poquito de dinero e ir al cine, ya pueden tratar a los empleados como basura. Es el clásico que no puede tener un poquito más de dinero que los otros porque ya se siente muy sobre los demás. Y el dinero jamás te va a hacer más que nadie. Tienes que respetar todas las chambas y todas las chambas son dignas. De verdad, espero que ahora que regrese, de verdad, mi nombre es Roberto Ansaldo. Cualquier cosa que vea mala, y de verdad se lo digo abiertamente, cualquier cosa, si ve que no hay que ir, si ve que no hay que ir, pregunte por mí. Y de verdad, yo seguro voy a estar ahí. Deme la oportunidad de que yo... Sí, no quieren perder un cliente y se siente ella como que tiene toda la razón al decirle todo esto, pero la verdad es que no la tiene. No siempre el cliente va a tener razón cuando el cliente es un ser irrespetuoso e ignorante. Y ojalá que el chavo no haya perdido su chamba porque solo le dijo que tiene que quitar sus pies. Y es algo de buena educación. A mí me castra que me estén pateando o que suba la gente sus pies detrás de mí en el cine. Yo sí se lo diría. Y yo no dejaría que una niñita de shit me estuviera diciendo es lo que le dijo al pobre. Quería dar clases, ¿no? Y bueno, pues acá la cosa es básicamente esta parte. Adoctrinamiento total, ¿eh? Yo, esto no estuviera pasando. Y se te hace muy fácil, pero si yo te acuso te vas 80 años a la cárcel. O por lo menos un buen rato en lo que demuestras que tú eres inocente. Esta es la parte clave, señores. Ya se lo tienen muy creído y ya el chantaje llega a niveles exorbitantes. No puedes decir nada contra mí porque mientras averiguense, es cierto o no, te van a meter al bote porque a mí me protege la sociedad. Y tú, como eres un machito, te la tienes que pelar porque yo digo y pienso que eres un agresor. Aunque no seas agresor. Por el lado de donde estamos yendo, señores, esto no puede seguir pasando porque va a empezar a suceder como en España, en Argentina. Donde el hombre básicamente es el más maligno del universo y le puedes inventar estupidez y media y se lo van a llevar al bote, como ella está diciendo. Que es básicamente eliminar un pilar de la civilización occidental y de la justicia, del sistema de justicia occidental, la presunción de inocencia. Entonces, señores, pues podemos ver lo absurda y ridícula que es esta chamaca y lo estúpida que es también su madre. O sea, permitir y fomentar este tipo de actitudes misandristas, ignorantes, clasistas. Clasistas, ¿por qué? Porque cree que tiene toda la autoridad de decir lo que se le dé la gana de faltar al respeto al empleado porque el empleado hizo su labor, ¿no? Se cree mucho más que él. Bueno, señores, la verdad es que me desagrada bastante este tipo de cosas. Pero es bueno hacer una crítica y ver este tipo de personajes, ¿no? Entonces no seas, perdón, pero no seas pendejo y mire lo que dices. Vean cómo la oficial, nadie le dice nada al agredir brevemente al empleado. Así son las cosas en México, señores. Por favor, evitemos este tipo. Bueno, yo creo que la gente que me sigue no es de este tipo, pero si vemos este tipo de cosas, lo mejor que podemos hacer es tomar parte con el empleado y defender, si a nosotros nos pasa, defender nuestra dignidad y no hacerle caso a estos chantajes emocionales que las feministas radicales les enseñan y les infectan el cerebro a estas personas, ¿no? Este tipo de mujeres que se piensan por arriba de todos nosotros y de la dignidad que podemos tener, ¿no? En fin, muy triste todo esto. Pobre chavo, espero que no haya perdido su trabajo. En fin, señores, absurdo, absurdo todo este tipo de guerra sexual, guerra de los sexos que se quiere fomentar desde quién sabe dónde, desde quién sabe qué grupos, qué lobbies se quieren fomentar esto y para qué se quieren fomentar esto. Yo creo que hay por ahí una agenda política que busca tal vez reducir incluso la población, tal vez desestabilizar el occidente para que otros países tengan entrada. ¿Quién sabe? Soy Mr. Bersinger, señores. Muchas gracias. Peace out. Gracias. 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 Gracias.